¿Qué alternativa nos puede dar en lo que se va a desarrollar acá el campeonato? El debut de algunos chicos que lo hicieron muy bien, es la realidad. Así que hay un montón de cosas positivas, otras cosas para corregir, para mostrarles, para mejorar. No pudimos mantener la ventaja, nos empatan rápido porque el equipo se había dado el partido con un hombre de más como para tener alternativas con más espacio por cómo eran las características de nuestros delanteros, pero bueno, creo que no sufrimos en defensa, quizás nos faltó más frescura, más circulación en el juego, pero en líneas generales me voy contento porque lo que planteamos o lo que buscamos salió bien en ese sentido. Así que, nada, contento por un montón de cosas que se dieron. Seixio, hablando un poco de las cosas positivas, ahora te toca, defensores de Beguiano, no sé si el grupo ya se enteró o vos le comunicaste, ¿cómo encajan ese partido que ya empieza un campeonato nuevo? El grupo ya de mañana, nosotros en la tarde estamos entrenando, todavía no sabemos qué día vamos a jugar, pero mañana nosotros volvemos con todo el grupo a la tarde a entrenar y a prepararnos para un partido que va a ser difícil, como todos los partidos que tocan en el reducido. Son todos partidos que van a ser cerrados, duros, que se van a definir por detalle y nosotros tenemos que lograr pasar, cada vez que nos toque un rival enfrentarnos tenemos que lograr pasar. Perdón, Sergio, para... Se te cae la baba el flaco, me la va, está contento, está contento el flaco. Soy rubio de ojos celeste, flaco, para vos, ¿no? ¿Me querés? ¿Cómo me querés? ¿Me querés un poquito, no? Ni hablás, sí. No, la consulta, hablando de... Corten esto ya y editen, publiquen. Sobre todo el tema de los que ingresaron en el segundo tiempo, porque los titulares, bueno, fueron Romeo y Gurzi, que hizo ya la inscripción correspondiente, pero Tiago Martich, que no estaba en los planes de nadie, estaba el otro día en tercera y apareció jugando en el centenario. Bueno, a ver, Tiago vino un montón de veces a hacer fútbol con nosotros. Y bueno, yo siempre lo hablaba con Diego, lo hablábamos con nosotros en el cuerpo técnico, me gusta mucho porque es un punkman, es prolijo, es agresivo. Y bueno, cuando se dieron los... que nos faltaba el tema de los volantes, lo mandamos a pedir. Hoy entra en la posición, en esa posición porque él lo puede hacer como interno, no es solamente sobre cinco, quizás, bueno, Tomás, pero Tomás en roja es más volante posicional, más cinco, ¿no? Nosotros necesitábamos ahí un interno y entró como si tuviera 50 partidos en el lomo porque no le pesó, las pedía, distribuía, uno lo pone contento de eso, ¿no? Porque uno ya lo veía las veces que venía a hacer fútbol con nosotros. Y bueno, se ganó que siga entrenando con nosotros después de los minutos que hizo. Gracias. De nada. Buenas tardes. No sé, escribir vos en la lapicera, en la tienda, poner en la otra placa el mensaje de la hora de acá, en el inicio reducido. Pero la piel y la tijera se van a aparecer. A ver, creo que después de Tristán Suárez fue lo más difícil, el momento después de ese partido, fue duro. No, bueno, a partir de ahí, insisto, para mí con patronato el equipo empezó a mostrar mejorías y por eso sostuvimos el sistema y el equipo y a partir de ahí empezó a fluir todo de otra manera. Mira, la hoja en blanco no, la hoja en blanco hay que ir a escribirla partido a partido con la ilusión que tienen cada uno de los jugadores que firmaron este club, con la ilusión desde el día que le dije a Mateo que sí, que aceptaba venir a Quilmes. Entonces todos tenemos esa misma ilusión, la misma ilusión que tiene todo el mundo Quilmes. Pero eso hay que alimentarlo día a día y cada vez que salgamos a la cancha entregarnos como se vienen entregando los chicos. Entonces es la única manera de poder escribir esa hoja en blanco. Falta todavía para eso, pero tenemos que seguir haciéndolo como lo venimos haciendo ahora. Cada entrenamiento y cada partido nos toque jugar, entregarnos al 100%. ¿Ultima pregunta? Hoy van a tener, hoy tienen como tres para venir a hablar hoy. Sí, me van a traer a los tres, ¿no? ¿Van a traer? ¿Van a traer? Sí. Mirá que... No, libre, libre. Otra más, gracias. No, pero no te pregunté nada. No, no, pero ya te lo tramité. Ah, ¿tú ya? No, no, de Juan Cruz. De Juan Cruz. Estás haciendo las cosas muy bien. Todavía no me trajiste el sushi. Sí te traje el sushi. No me lo trajiste, me trajiste en p... No soy de Ingrid, soy periodista. ¿Quién? Sergio, qué tal, buenas tardes. Acá para el tablón QAC. Bueno, hoy se vio un lindo marco de gente que vino a la cancha, casi un 90% asistió hoy al estadio centenario. Sergio, ¿en cuánto influye ya para lo que viene esta recta casi final, lo que va a ser el reducido, en tanto a vos a lo personal, como tanto al equipo, la gente que acompaña y qué mensaje le das a la gente, ¿no? No, mucho. Es mucho, incluye, cuando viene a alentar y apoya y el equipo le devuelve el contagio adentro hacia afuera. Entonces, es fundamental sentir el apoyo de ellos, la ilusión que tienen ellos, se transmite, se siente, se respira en el día a día. Entonces, nada, mensaje parecido a lo que dije en la pregunta anterior, ¿no? Bueno, vamos todos con la misma ilusión y estamos trabajando todos desde el mismo carro para adelante. Ojalá que las cosas sigan fluyendo y sigamos avanzando y sigamos alimentando esa ilusión que tenemos. Listo. Muy bien. Hoy sí se bancó el saco, ¿no? El saco se lo bancó hoy. ¿No lo bancé? ¿Ameritaba la situación o no, flaco? Sí, ni hablá. Un lujo. Bueno, ahí estaba. Sergio Rondina. Quique, Quique. Imagina lo que es la conferencia de prensa ahí, ahora hablando de cómo está vestido el técnico de Quilmes. Sí, que hoy se dejó el saco todo el partido, ¿no? No como en la cancha de ferro que a los dos minutos se le había sacado, ¿no? Así que de esa manera termina la conferencia de prensa. Gracias.